Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar sobre agresiones en el trabajo a cualquier sujeto del entorno laboral, el empresario, un superior jerárquico, un compañero de trabajo o un cliente de la empresa. Me refiero a agresiones físicas. Acabo de grabar un vídeo sobre ofensas verbales, os dejo el enlace en la descripción de este vídeo por si lo que os interesa es información relativa a insultos, amenazas, injurias, calumnias, etc. En este vídeo me voy a centrar en agresiones físicas. Las agresiones físicas en el ámbito laboral, si realmente son ciertas, tienen poca defensa para el trabajador. No hay que agredir en el trabajo. La violencia es el último recurso del incompetente, como dice la cita popular. Y una agresión en el ámbito laboral, por mínima que sea, incluso tratándose de un zarandeo, o de algún tipo de agresión que no tenga mucha importancia, por ejemplo, en la jurisdicción penal, que pueda quedar el autor absuelto, pero en el ámbito laboral puede suponer la imposición de la máxima sanción disciplinaria, el despido sin derecho a cobrar indemnización. En este vídeo vamos a ver las cuestiones relativas a las agresiones en el ámbito laboral, cuándo pueden justificar el despido y cuándo no deben justificar el despido porque existe alguna circunstancia eximente o atenuante de la responsabilidad del trabajador. Si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube y así me apoyáis para seguir publicando vídeos de este tipo. Cuando hablamos de agresiones físicas en el trabajo no hay tolerancia y no es para menos, solo faltaría que tuviésemos que soportar agresiones en el ámbito laboral. Una sola agresión es motivo suficiente para despedir al trabajador por la vía disciplinaria y sin indemnización. Es cierto que hay que valorar la contundencia de la agresión. Si se trata de una agresión muy, muy leve, sin ningún tipo de importancia, pues puede que no sea merecedora del despido disciplinario, pero la práctica totalidad de agresiones físicas sí que lo son. También hay que valorar algunas circunstancias que pueden atenuar o eximir al trabajador de responsabilidad. Por ejemplo, la legítima defensa. Si el trabajador es atacado, agredido por un sujeto, el empresario, un compañero de trabajo, quien sea, y se defiende contra esta agresión y como consecuencia genera una lesión a su agresor, no debería despedirse al trabajador, por lo menos de forma procedente, porque se estaba defendiendo contra la agresión que estaba padeciendo. Es legítima defensa. También hay que valorar si existía provocación previa. Es una circunstancia a tener en cuenta. No obstante, debe valorarse la proporcionalidad de la provocación y la reacción del trabajador. Un insulto no sería motivo para que el trabajador agrediese físicamente a la persona que le ha insultado. Por eso hay que valorar la proporcionalidad de la respuesta del trabajador contra esa provocación previa. En materia de agresiones, como no existe un estándar al que podamos acogernos para valorar el caso concreto, lo que hago es fijarme en casos reales que han sido resueltos por nuestros juzgados y tribunales y que voy a comentaros a continuación. He hecho un listado de algunos casos que he podido consultar en mi base de datos y en el material jurídico al que tengo acceso y puedo enumeraros algunas sentencias que han considerado como despido procedente, por ejemplo, zarandear a una compañera de trabajo y amenazarla con matarla, volcar la mesa del jefe y causarle una herida en el brazo, arrojar un paquete de tornillos a un compañero, empujar violentamente a una compañera, tirarla al suelo causándole lesiones leves, una empleada de una residencia que empuja y zarandea a un anciano, un empleado de un restaurante que agrede a un cliente tras una discusión. Todo ello han sido agresiones que han justificado el despido procedente sin indemnización del trabajador. Podéis encontrar ejemplos de este tipo en el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo, en el artículo que he escrito en laboroteca.es. Igualmente me he fijado en otros casos reales que han sido juzgados y no han sido considerados como motivo suficiente para despedir al trabajador. Por ejemplo, la lesión provocada a un encargado cuando el trabajador se limitó a defenderse porque éste le estaba agrediendo. Es el caso de la legítima defensa que he comentado. Empujar a un trabajador que venía insultando y con ánimo de agredir. Un caso de provocación previa. Y la agresión a un compañero de trabajo fuera del horario de trabajo y por circunstancias ajenas al trabajo. En este caso, como la agresión no tiene lugar ni dentro de la jornada laboral ni por causas relacionadas con el trabajo, pues no se considera motivo de despido disciplinario. Dos compañeros de trabajo pueden agredirse mutuamente en un bar a las 12 de la noche porque se han pasado de copas y eso pues no es motivo para que el empresario despida a ninguno de ambos. Finalmente, comentar que las agresiones físicas, independientemente de las consecuencias disciplinarias que puedan tener en el ámbito laboral, que habitualmente es el despido disciplinario del trabajador, también puede tener consecuencias penales. Se puede denunciar al trabajador que puede ser castigado con penas de multa y o penas de prisión. Concretamente, el Código Penal castiga el delito de lesiones como un delito de resultado con penas de prisión de 3 meses a 3 años y penas de multa de 6 a 12 meses. Si se han utilizado armas o instrumentos especialmente peligrosos, las penas se elevan de 2 a 5 años de prisión. Para el caso de delitos leves de lesiones, que no han precisado más que una primera asistencia del médico facultativo, se castiga por el Código Penal con multa de 1 a 3 meses. Y también existen los delitos de maltrato de obra. Son agresiones que no provocan ninguna lesión, que son castigados por el Código Penal con penas de multa de 1 a 2 meses. Estas multas se calculan según el criterio de días cuotas. Establece un precio por cada día dependiendo de las circunstancias económicas del autor del delito y se multiplica por el número de días que se hayan impuesto en la condena. Si son 2 meses, pues serán 60 días por la cuota diaria. Si son 6 euros por 60 días, pues estaríamos hablando de 360 euros de multa. Y esto es todo por hoy. Es todo lo que quería comentar sobre agresiones físicas en el ámbito laboral. Si tenéis alguna duda, podéis plantearla a través del buzón de consultas de laboroteca.es. Yo por el momento me despido de vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.